Sister Rosetta Thar, esta increíble historia de la mujer que inventó el rock and roll. Bueno, qué belleza. Hoy nos acompaña Humberto Sánchez, amaya, periodista cultural y musical. Bienvenido, Humberto, a esta tarde aquí con Gladys. Humberto, bienvenido. Te escuchamos. No sé si tienes apagado el micrófono, pero bueno, nada. Mientras logramos la comunicación contigo, podemos agregar como datos que esta gran artista fue referencia, fue influencia además para artistas masculinos, por ejemplo, posteriores como Elvis Presley o Chuck Berry. Y es, de hecho, una marca que ella tuvo y que persigue a muchas artistas mujeres del pasado, cuya importancia parece basarse únicamente en su relación con artistas hombres, considerado incluso, bueno, como un aspecto, no sé hasta qué punto, negativo, pero ahí justamente con Humberto Sánchez Amaya, periodista cultural y musical, despejar esa duda y otras sobre este gran personaje del que hablamos hoy en Historia detrás de las historias. Oye, yo primera vez que la escucho, Gladys, y me encanta su historia. Una de las mujeres pioneras en la historia de la música al llevar los textos religiosos y ese sonido del gospel a lugares populares donde su canto se transformaba en ese sonido precursor del rock and roll. Me encanta, además, qué bonito porque me recuerda a esas películas de cine que veíamos. De época, sí. De la época, exacto. Te conecta inmediatamente a Rosetta. Nació en Arkansas en 1915. Sus padres trabajaban en una plantación de algodón, pero cuando Tarp tenía seis años se mudaron a Chicago y la niña pudo unirse a la Iglesia de Dios en Cristo, donde se empapó de música, como decía Ale, Alexandra Gospel. A los seis años comenzó a tocar la guitarra, tempranito, a girar con su madre, quien por aquel entonces se dedicaba a predicar en varios pueblos de la geografía norteamericana. Este primer contacto de Rosetta con la guitarra le permitió experimentar con sonidos electrónicos que combinados con el estilo de canción gospel constituirían su sello más distintivo años más tarde. Y sus primeros éxitos fue hacia ya los 20 años casi, los 19 años. Ya tenemos en línea a, ahora sí lo podemos escuchar a Humberto Sánchez, a Maya, periodista cultural y musical, para que además nos dé muchos más datos sobre este gran personaje que hoy tenemos en Historia, detrás de las historias. Humberto. No, todavía no lo tenemos. ¿Sí? ¿No lo escuchamos aún? Nosotros no estamos escuchando. Humberto, querido. Estamos disfrutando de la buena música. Ahora sí. Sí, Dios mío, santo, pero no importa. Pasan las mejores familias, así ocurren todos los programas en vivo. ¿Aló? En particular, ajá. Humberto, ¿nos escucha? Estoy aquí, Daniela, ¿oíste? Humberto, ¿nos escuchas? Humberto, ¿estás al aire? Sí, las escucho, las escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, ahora sí. ¿Me escuchan ustedes? Perfecto. No, bueno, sin duda, Sister es una de las figuras más importantes del rock, pero a la vez bastante desconocidas, ¿no? Porque siempre cuando se habla del rock and roll y de su historia, se piensa primero en Little Richard o Chuck Berry o Elvis Presley, quizás es la figura más prominente. Pero lo importante aquí, vale decir, es que todas estas personas fueron influenciadas por la música de Sister, ¿no? No solamente por su voz, ¿no? Una voz desgarradora, una voz muy potente, con unos tonos bastante vivos, con unos tonos que conmueven, que invitan a la empatía, sino también por su forma de tocar la guitarra. De hecho, para muchos, es considerada una de las mejores guitarristas o la mejor guitarrista de la historia del rock and roll. Pero sin embargo, sí, una persona, una figura bastante desconocida, porque, bueno, en su momento, digamos que la industria como tal, quienes toman las decisiones, decidieron como darle o poner a estas tres figuras que mencioné, a Little, a Chuck Berry y a Elvis Presley, como las grandes cabezas del movimiento, ¿no? O del género rock en aquella mitad del siglo XX. Pero, sin embargo, Sister no solamente fue una influencia, sino fue una persona que giró por Estados Unidos, giró por Europa, se presentó en Inglaterra, se presentó en Francia, se presentó en España, en Barcelona. O sea, fue una figura que fue más allá de sus límites, fue una figura que fue más allá de sus fronteras y generó todo tipo de influencias, hasta gente como Bioni Cash tienen que reconocer su legado para poder hacer su obra. De hecho, dice... Qué injusto, qué injusto, ¿no? Lo que estamos escuchando, porque fue referencia para grandes como Elvis Presley o Chuck Berry y, como comenta Humberto, pues quedó desplazada, como muchas otras artistas también, mujeres grandiosas y realmente vinculadas o siendo mencionadas solo para decir, bueno, mira, ella estuvo o fue referencia para el grande Elvis Presley, pero sin darle el mérito del crédito que comenta ahorita Humberto tenía. ¡Guau, qué increíble! Parte de ese machismo que hay que seguir desmontando. Sí. No, o sea, uno cuando... Esa historia es que uno dice que merece una gran película, ¿no? Para hacer estas figuras cada vez más masivas, ¿no? Y del conocimiento popular. Porque uno cuando indaga en lo que fue, porque además es una historia de principio fin, ¿no? Una historia... Nace en Arkansas, todos sabemos el contexto histórico de la alcance de la primera daca del siglo XX, todo lo que estaba pasando en Estados Unidos con el problema de segregación, con todo lo que hemos ya visto en otras películas, y sin embargo este personaje existe, va más allá de todas esas limitaciones, de todas esas adversidades, y se convierte en un ícono, en un elemento, en una figura importante del movimiento. Y cómo va pasando el gospel, lo mencionaron al principio, ¿no? Cómo el gospel se convierte en una... en un llamado, una llama para expresar sus sentimientos, pero también empezó a hacer música muy personal, muy intimista sobre lo que estaba viviendo a nivel personal, sobre cómo ese contexto de segregación de los Estados Unidos en aquel entonces afectaba su manera, su intimidad, su personalidad. Y hay canciones que resaltan eso, y se sienten su música, porque si bien el ritmo de la canción invitaba a... es un ritmo muy, muy penero del rock and roll, su voz, para mí, dejaba entrever a una persona que estaba... que tenía mucho por dentro en cuanto a sufrimiento y en cuanto a reflexión sobre el entorno. Perfecto, Humberto, vamos a seguir conversando acerca de esta mujer increíble que inventó el rock and roll. Vamos a escuchar un tema al regreso. Humberto Sánchez Amaya, periodista cultural y musical, nos va a estar comentando un poco más acerca de esta increíble mujer. Vamos con este tema, Till I Hear From You, cuando lo escuche de ti. Ya venimos. ¡Gracias, gentile. El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. El Vigía, Guarenas Guatine. Este año viene cargado de grandes emociones. Más allá de las definiciones de la NBA, el comienzo de una nueva temporada de MLB u otra final de la Champions League, hay tres eventos que se llevarán todos los reflectores, en especial...